Y llegamos. Y no me importa nada. Por eso yo te quiero dar. Melgar, mi corazón. Yo te sigo a todas partes. Eres mi vida, mi cohesión. Melgar. 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 Con la espinada. Siempre me sigue. La policía. Esta banda está loca. Enquilada que nunca abandona. Con la espinada. Con la espinada. ¿A dónde vas? Tienes una vuelta más. Yo te prometo que. Te vamos a alentar, pero tu marico nada, nunca cambiará Si no te gusta mi barra, no puedo cambiar Pero tu marico nada, nunca cambiará Tu sello marico, tu sello marico, tu sello marico de Dios Te lo hizo, te lo hizo, te lo hizo Te lo hizo, te lo hizo, te lo hizo Y no cero a Cienciano y clasifica a la siguiente etapa de la Copa Sudamericana Bueno, con lluvia terminó el partido 1-0 triunfo del FBC, verdad, ante Cienciano de Pusco Y clasifica a la etapa de grupos de la Copa Sudamericana Nos vemos, chao